Muy buenos días, tengan todos ustedes para informarles que el día de hoy se está llevando a cabo una capacitación sobre el uso correcto de equipos de protección personal con incidencia en el personal obrero. Recordemos que esta capacitación está programada en el plan anual de capacitaciones en materia de seguridad y salud en el trabajo, capacitación que es establecido por norma de carácter obligatorio. Y como ven, el día de hoy contamos con la presencia del personal obrero aquí en el auditorio y el personal administrativo está llevando esta capacitación a través de la aplicación Google Meet brindada por el personal de la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral, Zona Fil, a través de sus especialistas en materia de seguridad y salud en el trabajo. Recordemos que un trabajador que no tiene conocimiento sobre el uso adecuado de los equipos de protección va a tener como consecuencia que el trabajador sufre un accidente de trabajo. Desde recursos humanos la finalidad es que nuestros trabajadores estén debidamente capacitados, tengan los conocimientos necesarios para poder desarrollar sus actividades y asimismo evitemos los riesgos laborales que es tan importante. La prioridad siempre va a ser el trabajador desde la Municipalidad de San Luis.